Atracción mortal Inocencia perdida Capítulo 3 Darien, el rey rana Después de su noche de vicio intenso y agotador, Darien no se encontraba preparado para el caos que se formó a continuación. La culpa, por supuesto, la tuvo el maldito vídeo que le mandó esa mujer, que a punto estuvo de matarlo. Además, casi lo obligó a romper su regla inviolable de no repetir salida y sexo con la misma conquista. Y a la vista estaba, analizando los ulteriores acontecimientos que, en beneficio de su integridad física y mental, era necesario que le fuese siempre fiel a ese principio. Caminó de un lado a otro de la habitación del Cottage and Vascular Center de Santa Bárbara, como si fuese un leopardo acorralado. Se sentía cautivo de las circunstancias, al ser pisado por primera vez en un desastre, que no se adecuaba ni le convenía a su imagen pública. Recordó los chichidos del metal al rozar todo el lado derecho del lamborsini contra la señal, primero, y luego al desprenderse el capó al completo, cuando se empotró en la gigantesca secuoya. La chica volando lejos como si fuese una gaviota, las sirenas de las ambulancias, los curiosos que intentaban sacar fotografías o vídeos con los móviles y la policía evitando que lo hicieran. El sonido de su helicóptero al bajar para recogerlos, las paletas del rotor levantando polvo con olor a reseco, la llegada al hospital, los médicos corriendo y él, al lado de la camisa de la muchacha, preguntando por su estado. Y ahora en observación, aparentemente iglesa, pero no despertaba. Una bella durmiente sin príncipe que la besase. Agarró el teléfono del bolsillo trasero del pantalón y llamó a Rick. Era lo primero que debería haber hecho, llamarlo para que su amigo realizara un control de daños. Al ser abogado no solo podría aconsejarlo, sino también tomar medidas para evitar posibles repercusiones negativas. —¿Qué tal, colega? —le contestó enseguida. —La morena te ha dejado noqueado. —¿Cómo debe de haber sido? Para que hoy no te aparezcas por Silicon Valley. —¿Sabes cuánto te envidio? Me dijeron que había llamado para pedir el helicóptero. ¿Dónde están? ¿En Boston o en Nueva York? —¿Qué más quisiera? —exclamó Darien, sentándose por primera vez en el sillón de los acompañantes. Le lanzó una mirada a la joven, que se alzaba conectada a un sinfín de máquinas que la monitoreaban y que las enfermeras controlaban desde su puesto. Luego añadió. —Estoy en mi hospital de Santa Bárbara. He destrozado el Lamborghini. —¿Cómo estás? ¿Te has hecho daño? —le preguntó Rick al momento. Luego añadió. —Tranquilo. Salgo para ahí a cuidarte ahora mismo. —No, no es necesario, Rick. Estoy bien. Lo calmó, exhalando el aire contenido. Y luego agregó. —El mayor problema es que al llevarme por delante un post-indicador, la chica que se apoyaba contra él salió despedida por el aire. Por suerte no la llegué a arrollar. Se salvó por milímetros. Dicen que no tiene nada. Todos los exámenes han salido perfectos, pero sigue desmayada. Le echan la culpa al susto y la conmoción. —¿En tu opinión? ¿Qué me conviene hacer? —Uy, qué complicación. Y justo esta semana que va a salir a la venta nuestro nuevo programa estrella. Darien casi podía escuchar a través de la línea el cerebro del otro hombre trabajando a toda velocidad. Rick continuó diciendo. —Te diré lo que debes hacer. Quédate con ella y no la pierdas de vista. Proporcionale todas las atenciones que el dinero pueda comprar. E incluso, si la convence, llévala a tu mansión e impresiónala. Que esté contenta es lo más importante para evitar demandas motivadas por la rabia. Si piensa que le concedes importancia, rebajarás el nivel de las quejas. Por el bien de la compañía, precisamos que se esté calladita. —Suponiendo que despierte —le recordó al compañero. Y luego agregó. —¿Por qué llevo horas aquí y todavía no ha dado señales de vida? Aunque te diré que mucha gracia no me hace tener una extraña en casa. —Todo sea por el bien de la causa. ¿Ya les ha avisado a la familia? —lo interrogó Rick. —Preocupado. —Aún no —respondió, pasándose la mano por la cabecera y desacomodándola. Después le explicó. —La policía iba a llamarlos. Pero como conocí al detective encargado de la investigación, le prometí que yo me haría cargo de todo, empezando por el helicóptero para el traslado. Hizo una pausa rememorando los nervios que pasó. No estaba acostumbrada a presentarse ante el público como el causante de tantas desgracias. —Perfecto. Lo has hecho genial. Y luego Rick le sugirió. —Lo mejor es que ahora le mires el móvil y busques entre todos los contactos uno que parezca el de alguna amistad de confianza. Nada de llamar a los padres o familiares cercanos. Te montarían un espectáculo. Dinero te va a costar y mucho. No nos engañemos. De eso no te salvas, Darien. —Es mejor que sea generoso, porque si no me equivoco, además de haber bebido alcohol, violaste alguna otra norma. —Iba viendo el vídeo pornográfico que me mandó la morena después de salir de su casa. Le confesó, en tanto movía la cabeza afirmativamente. —Pues en pago por mi asesoramiento como letrado me lo tienes que enviar ahora mismo. Manifestó Rick de inmediato. —Y luego añadió. No te voy a negar que mi salario es muy generoso e incluye una participación a los beneficios de la empresa, pero es por ser tu director comercial. Esto es un extra. Darien largó una carcajada, la primera en horas. Su amigo siempre conseguía transmitirle la alegría que lo caracterizaba. —Me estás pidiendo que cometa un delito, señor letrado —exclamó, más contento. Por supuesto, faltaba más. Y luego agregó chasqueando la lengua. —Sabes que en lo que te concierne soy la discreción personificada, y jamás abriría la boca para decir algo que te perjudicara. No necesito jurártelo. Pero imaginarme a esa morena despampanante en el vídeo, haciendo cosas guarras, es más fuerte que todo. Darien volvió a lanzar una carcajada, porque sabía que su amigo era tan mujeriego que lo decía en serio. Igual se quedaba sin beber o comer hasta que le mandara la grabación. —Ahora te lo paso. Te va a encantar —le aseguró, sonriendo. —¿Vas a volver a salir con ella? —quiso saber, muy interesado. —¿Después de quedarme sin coche y casi matar a una muchacha? Se horrorizó de solo pensarlo, y la piel se le puso de gallina. Continuó diciendo. —Estás de broma. Si pasase a su lado, cruzaría la calle como si fuera un gato negro. Me ha dado mala suerte. Sabes que no suelo repetir, así que si te gusta, es toda tuya. —Claro que me gusta —repuso el otro hombre enseguida. Se notaba que la boca se le hacía agua. —Pues hazle de pan y yo de lágrimas por mi abandono. Y Darien volvió a reír, recordando. —Esa técnica ya te ha dado resultado otras veces. —Cierto, y la volveré a aplicar, pero ahora pensemos solo en ti. Y recondujo la conversación al motivo principal de la llamada. Corta y llama al amigo con el que habla más seguido y que tiene enmarcación rápida. Eso sí, primero lee los mensajes. No vayas a telefonearle al novio. La pareja está descartada, igual que los familiares. —Hm, he entendido, Rick. Me has tranquilizado —expresó Darien, muy agradecido. Luego añadió. —Sin dormir y con todo este caos que se montó, no era persona. No conseguía razonar. Seguía media máquina a pesar de que me diga una ducha antes de conducir. No me extraña. La morena esa estaba de infarto. Me imagino dándome tu ducha con esa y entro en ebusición. Ropendría varios lamborsinis juntos. —No hay necesidad de agradecimientos. Para eso están los colegas. Sabes que puedes contar conmigo y pedirme cualquier cosa, lo que sea. Y después añadió, halagándolo. —Además lo has hecho muy bien. Prácticamente no tendré que hacer nada. Lo has resuelto todo. Solo voy a contactar con un par de periodistas de confianza y algunos dueños de periódicos que son amigos, para controlar que no se cuele la noticia al público. Por las dudas. Eso sí, tendré que prometer que concederás un par de entrevistas. Como nunca has dado una, aceptarán encantados. —Hecho. Asintió con la cabeza, aunque el otro hombre no pudiera verlo, y se puso de pie. Se acercó a la cama y añadió. —Ahora te dejo, Rick. Voy a ver a quién telefoneo para darle la noticia. —Primero el vídeo de la morena y luego es todo lo demás. Percibía que la boca se le hacía agua. Iba a alucinar cuando lo viera y luego le recriminaría porque él no tenía esa suerte. Siempre decía que solamente le enviaban estos caramelos a Darien. Cortó y se lo mandó, muy agradecido por los consejos. Escribió. —Para que te vayas haciendo una idea de lo que te espera cuando te acuestes con ella. Esta semana o la próxima. No creo que tarde mucho. Es demasiado caliente. Ve afilando la espada, compañero. Un par de minutos después recibió la contestación. —Estoy en eso. Voy a tener que afilar la espada varias veces. La morena es una fiera. Se rió con ganas. A continuación miró a la chica, por primera vez con detención. Se hacía exánime en el lecho. Tenía el pelo rubio dorado y le caía sobre la almohada en finas hebras, bastante onduladas. Si estuviera arguida, quizá le segaría un poco por debajo del hombro, a media espalda. Enmarcaba un dulce rostro de adolescente, que culminaba en una mandíbula puntiaguda, de duende. Según el carnet de conducir que había en la mochila, se llamaba Samantha Budley y tenía 19 años. Se acercó a la mesilla donde habían dejado todas sus pertenencias. El teléfono intacto, una camiseta y un pantalón de hip hop en degradados que iban desde el azul al amarillo, ambos rasgados, la mochila haciendo juego. Tenía también un reproductor de música. Curioso, escuchó una canción. Era God's Plan de Drake. Muy bien, Samantha, le dijo con suavidad, atrapando uno de los mechones de la joven, que rivalizaban en brillo con los rayos del sol que entraba por la ventana. Luego añadió, me llamo Darien Ferrars y seré tu sombra en los próximos días, hasta que te recuperes. Sin ningún remordimiento se hizo con el androide Sam. Tenía un bloqueo de pantalla con contraseña. Se sentó de nuevo en el musido sillón y, tecleando tan rápido que las manos volaban, murmuró, pan comido, porque en menos de un segundo lo desbloqueó. Tenía cientos de llamadas de la misma persona, Larguirucho, y constató en el WhatsApp que también era con quien más mensajes enviaba. Los leyó. En la mayoría hablaban de parkour, no había ningún intercambio ni remotamente amoroso. —¿Te gusta el parkour, el hip-hop? —musitó, echándole un vistazo. Y luego le dijo, tú de inocente no tienes nada, señorita Badly, a pesar de tu cara angelical. —También te imagino en un concierto de metal, saltando desenfrenada, o escuchando alguna banda alternativa con Larguirucho y otros amigos. Eso sí, después de saltar durante horas por los techos de la ciudad o del pueblo, fumando porros, por supuesto, y pasando el canuto de uno a otro. —Mejor así. Las chicas inocentes son mi criptonita. También tenía enmarcación rápida el muchacho, roedor o pez apodado Larguirucho. La miró otra vez y aspiró el aire con fuerza. Hizo lo que no tenía ganas de hacer, llamar. Para aliviar la tensión se paró y se puso a caminar de un lado a otro de la estancia. —¿Me quieres decir dónde estás, sardilla? —chichó una voz masculina, sin permitirle hablar. Luego le preguntó, ¿sabes lo que me costó llegar hasta donde quedamos? Un imbécil se estresó un lamborghini de cine contra el árbol. Esto está lleno de gente. Se detuvo. Al parecer algo le resultó extraño porque inmediatamente preguntó, —No eres Samantha. A estas alturas ya me hubiera interrumpido. —Dime, ¿quién eres tú? —Soy el imbécil que estresó el lamborghini de cine contra el árbol. Le respondió Darien con ironía. —¿Cómo estás, Sam? —gritó, inquieto. —Si le has hecho daño, te juro que te mato. —No hay necesidad de amenazar. Soy una persona seria y responsable. Intentó calmarlo, empleando además de las palabras necesarias para eso un tono suave que siempre amansaba a las bestias. —La gente seria y responsable no anda destrozando el lamborghini, es idiota —le gritó. El hombre estaba desquiciado. —Samanta se encuentra bien. Salió ilesa. —Siento mucho esta situación, de verdad. Y constató con satisfacción que sonó sincero. Después añadió, —Para que estés tranquilo, te diré que hice venir mi helicóptero. Así no era necesario que se desplazara por la ruta. Ahora está ingresada en el Cottage Hair Ambascular Center de Santa Bárbara, cuidada por los mejores profesionales. Solo esperamos a que despierte. No se ha hecho ningún daño. —¡Ahora mismo voy para ahí, pedazo de imbécil! —le espetó hecho una furia. —Y si le has hecho el menor daño, puesto un dedo encima, vete despidiendo. Atontado. Y le cortó. Darien se aproximó a la cama de Samantha, que no se enteraba de nada. Y volvió a sentarse en el sillón. Tal vez por eso, porque no podía escucharlo, le dijo. —¿Sabes, ardilla? Creo que a tu amigo le interesas más de lo que tú piensas. Puso el codo sobre el lecho para estar más cómodo, analizándola. Después continuó. —Te lo digo yo, que soy mayor que tú y con mucho mundo. Mi olfato para los negocios me indica que tú eres una propiedad que al señor Larguirucho le encantaría adquirir. Ese suspira por tus huesos. Hizo una pausa clavando los ojos a la joven. Por desgracia, no se produjo el menor movimiento. —Eres guapa y pareces natural. Tienes materia como para mantenerlo pillado. Manifestó, moviendo la cabeza de arriba abajo. Y luego le advirtió. —Prepárate, porque cuando llegue, este nos va a hacer algún drama. Y no se equivocó. Más o menos 50 minutos después, un hombre joven traspasó el acceso. Lo tasó, por si tenía que batirse con él a puñetazo limpio. Buscó las debilidades. Todo ser humano las tenía. —Debe de medir 10 centímetros más que yo —consideró. Y luego se dijo que no tenía aspecto de haber participado en luchas callejeras como Darien. Así que, confiado, concluyó que sería sencillo hacerlo caer desde su altura. No obstante, ello creía en su poder conciliador. No era tan experto como Rick en estas lides, pero algo se defendía. —Buenas tardes, soy Darien Ferrars —expresó, aproximándose al recién llegado. Le entregó su tarjeta de visita, con todos los teléfonos y la dirección de la oficina, para que constatara que sus intenciones eran las mejores. Él ni la miró. La guardó en el bolsillo del pantalón deportivo. Darien estaba acostumbrado a llamar la atención y de que un séquito se formara siempre alrededor de él. Así que esta actitud le resultó desconcertante. El individuo lo miró por encima del hombro y corrió hasta donde se hallaba Samantha. Le levantó la sábana y empezó a mirarle cada pequeño trozo de piel. No creo que sea apropiado. Y hasta a Darien le sonó ridícula la frase. Parecía un profesor anciano, de esos con largas barbas. Además estaba haciendo el meticuloso, teniendo en cuenta cómo se comportaba él mismo con todas las mujeres. Luego dijo, apuesto a que ella no le gustaría que la viera sin ropa cuando está dormida. Ni lo miró. Siguió recorriendo con la vista cada pequeña porción de la chica, palpando huesos, piel, músculos. Bien, pronunció cuando consideró que todo se encontraba en orden y que el otro hombre había dicho la verdad. Después añadió, ahora idiota, cuéntame qué pasó. Darien respiró hondo para calmarse y seguir el consejo de Richard. Iba a precisar mucha fuerza de voluntad. El desconocido se lo estaba poniendo difícil. Le daban ganas de romperle esa cara de superioridad. Si había malacostumbrado a que todos le rindieran pleitesía, esa falta de respeto lo irritaba. Por este motivo contó hasta diez antes de entrar en detalles. Una camioneta se me vino encima y tuve que apartarme bruscamente hacia la derecha. Mintió con desparpajo. Después dijo, y así fue como me salí de la ruta. Parecía que el señor Larguirucho iba a interrumpirlo para continuar en su anterior tesitura. Pero una mujer entró sin llamar. Lo miró con interés, abriendo los ojos al máximo. Si bien a él en particular le gustaban las chicas naturales y no las maduras de plástico. Le calculó entre treinta y dos y treinta y nueve años, aunque tenía un excelente cirujano que hacía que aparentara mucho menos. Para estos temas Darien creía que poseía un ojo clínico. Rara vez se equivocaba. Ella se repuso de la sorpresa y le dijo al señor Larguirucho, Te advertí que cualquier día se rompían las cabezas y seguían saltando como monos. Pero un tenue quejido que provenía del lecho les hizo girar la cabeza. Estará despertando, preguntó Adrian, más para sí mismo que para los otros. La suave voz de Sam volvió a llamar la atención de los dos hombres, en tanto preguntaba, vacilante, ¿Dónde estoy? Gracias. Gracias. Gracias.